Mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá E va Il treno sulla spiaggia va Ma dove sei L'estate del cinquanta sei L'estate ormai Metropoliva Mamá, mamá Ma dove sei Mamá, mamá Mamá, mamá Ma dove sei Mamá, mamá Ma dove sei Volevati chiamarsis zia Ma fra di noi c'era un segreto Un mambo de la alegría Magia por toda casa tu Mambo de la foco Poca la tarda su conmigo El primo graffio de un otro bambino Que no sapeva que era un signorino La tua sondana que pianto asciugó Mambo de la 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 mambo de